¿Qué es el delito de asesinato en perjuicio de Mario José Rivera Garmendia? Cuando estas personas estaban en estado de ebriedad, de pronto se dio una discusión entre ellos, el oxizo le pega al acusado y el acusado luego se levanta enojado, agarra una piedra y se la tira y le da agarra en la parte de acá, de la nuca, llamémoslo así, y le provoca la muerte a esta persona. En este caso, el día 1 de marzo, pidieron la audiencia de admisión de hechos, en donde esta persona admitió los hechos, acusado por el Ministerio Público, y esta autoridad cambió la tipificación. En vista de que no reunía los requisitos para el asesinato, sino que para mí era un simple hecho de homicidio, el hecho de quitarle la vida a una persona. Y se dictó fallo del 1 de marzo a las 10 y 5 minutos de la mañana, dictando su sentencia, pues el 2 de marzo a las 8 de la mañana, y el día de hoy se ha notificado la sentencia. En donde esta autoridad, en vista de los atenuantes que le cabían al señor, en vista de que había admitido los hechos, era un reo primario, en este sentido, pues se le impusieron la pena de 10 años de prisión. Ha dictado una sentencia condenatoria para mi representado, don Javier Espinales Reyes, por el delito de homicidio, tal y como esperaba esta defensa técnica, porque el Ministerio Público estaba pidiendo el delito de asesinato en contra de mi representado. Sin embargo, aplicando justicia, la doctora Elizabeth Corea ha dictado una sentencia de 10 años, que es lo que considero injusto, en contra de mi representado, pero sí ha tipificado el delito como un homicidio. En el sentido de la condena, que son 10 años, esta representación va a interponer un recurso de apelación, puesto que considero que no se tomaron en cuenta las atenuantes que tiene mi representado, como es el hecho de haber admitido su culpabilidad en este caso, y además de ello, que él tiene un escaso discernimiento escolar y, aparte de ello, no tiene otro antecedente penal. Por ello, considero que la sentencia debió de ser de 7 años y no de 10, como lo impuso la judicial. ¿Él admitió los hechos en este caso? Él admitió los hechos porque, a pesar de la situación que él vivió en su pueblo, que es San Juan de Limay, él se dio a la fuga por temor, pero, sin embargo, posteriormente él se presentó ante las autoridades de la policía, donde él se estaba quedando, para él enfrentar este proceso porque no era su condición para andarse escondiendo de la justicia. Él quiso admitir los hechos tal y como fueron realmente y no como el Ministerio Público los había planteado.